Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con IOS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el primer video sobre nuestro curso de programación con IOS tomando en cuenta que somos por lo general programadores que venimos de la parte de Windows tenemos entonces que dedicar este video y luego de haber visto las alternativas que hay para adquirir un producto Mac de buen precio te recomendaba este Mac Mini de 699 dólares también te recomendaba por acá un iPad Mini o un iPhone 5S ok, de todas maneras esto queda a tu criterio si, entonces vamos a pasar a continuación incluso si puedes darte cuenta acá que el iPad Mini con 32 GB cuesta 319 dólares más 700 dólares por acá, un poquito más de 1000 dólares y tienes tanto el Mac Mini, un buen Mac Mini y un buen iPad Mini ok entonces por 1000 dólares de esa manera podrías entonces colocarle a tu Mac Mini un monitor simplemente para comenzar a trabajar y crear tus aplicaciones en caso de que lo quieras realizar en un computador Mac de una vez y vas a utilizar tanto el iPad como el iPhone para realizar los test pero te había comentado que teníamos una alternativa para los desarrolladores que pasamos el 99% de nuestro tiempo trabajando en Windows y es el alquiler de una máquina antes de ello vamos a ver aquí cómo nos podemos crear una cuenta en el developer.apple.com esto es importante crearse aquí una cuenta ya que si vas a tomar en serio lo que es la programación con iOS y Objective-C y más adelante Swift entonces deberías registrarte acá en el developer.apple.com aquí ya tengo una cuenta creada yo estoy haciendo test de Apple desde noviembre de 2013 nos vamos aquí a la parte de miembros y él te va a solicitar acá que te crees una cuenta Apple ID en caso de que no lo tengas en el caso mío yo lo tengo y él entra directamente Javier Martínez ok pero yo puedo salir de acá antes de salir quiero que veas que aquí tenemos unos recursos ok para herramientas en el caso de las plataformas iOS OSX WatchOS TVOS las herramientas y los lenguajes Xcode Swift iAd Producer iAdJS CloudKit JS y una serie de frameworks al igual que herramientas que puedes descargar esto todo dentro de tu cuenta en el developer.apple.com aquí también tienes videos tienes documentación tienes foros las noticias y actualizaciones ok y una gran cantidad de recursos entonces si no tienes tu cuenta te animo a que te crees una cuenta el proceso es sumamente fácil te vas aquí a donde dice Create Apple ID y acá te va a solicitar una serie de informaciones como tu correo electrónico el password que debe cumplir con ciertos requisitos tu nombre y tu apellido fecha de nacimiento tres preguntas de seguridad donde resides y rellenar un captcha luego te va a enviar un correo si mal no recuerdo y luego que te envíe el correo te va a indicar un código para que valides tu cuenta como desarrollador pero ya te has fijado como podemos ingresar directamente si tenemos nuestra cuenta dándole aquí en Sign In el correo electrónico y tu password ok entonces aquí puedes descargar el documento legal entre uno como persona y Apple para leerlo ok muy bien te había comentado de que debido a la naturaleza de este curso a nosotros que somos programadores en Windows pero que vamos a desarrollar de hecho este curso forma parte de ese máster de desarrollo móvil entonces necesitamos una herramienta un poco más económica si no contamos con los mil dólares que te he dicho que es la inversión mínima que pudiéramos realizar para tener un equipo Mac y un dispositivo móvil Mac entonces hay una alternativa para realizar nuestros test que es muy económica muy accesible y por lo general tiene herramientas preinstaladas dicha alternativa y es con la que vamos a trabajar en el curso también existe una tercera opción que es crearte una máquina virtual en Windows y luego instalar por medio de software que ya existen para ello como el VMware crearte una máquina virtual Apple ok y entonces ahí dentro de tu sistema Windows podrías tener una máquina Apple pero en modo virtual ok yo pienso que esta es una buena alternativa que es macincloud.com ya tengo desde el mes de noviembre 2013 que lo estoy utilizando ok brinda una serie de alternativas incluso te da una un periodo de prueba tanto los programas semanales las suscripciones semanales como las suscripciones mensuales en este caso yo tengo una suscripción mensual desde hace algún tiempo donde me he familiarizado con la parte de el desarrollo de aplicaciones en Apple ok entonces vamos a hablarte un poco más acerca de esto acá en la parte de Macincloud puedes examinar cuáles son las características de este servicio aquí puedes ver dichas características un poco más específicas aquí clic en features y aquí puedes darte cuenta cuáles son las herramientas que vienen instaladas en este momento en el momento de realizar este video 14 de enero del 2016 tienes estas características tienes el Xcode 7.2 y 6.4 para el OSX el capitán y el OSX Yosemite es decir 7.2 para el capitán y 6.4 para el Yosemite y algunas versiones de Xcode previas para el OSX Mavericks si te pones a analizar todas estas son versiones recientes ok además de ello tienes varias herramientas preinstaladas como el Android Studio que estamos analizando en este curso pero ya en nuestro propio computador en Windows utilizando el emulador en este caso Genimotion pero aquí tienes un computador a tu disposición con Android Studio preinstalado aquí puedes ver el chamarín también de una vez puedes ver que te instalan el Java Java Development Kit con NetBeans instalan el Python el Node.js y por acá te dicen que puedes utilizar algunas herramientas como puedes ver acá yo por lo general tengo estas herramientas al momento de hacer este video tengo la mayoría de estas herramientas el 90% de estas herramientas instaladas como el Dropbox el Google Chrome el Firefox el Text Ranger el GIMP el OpenOffice el Evernote inclusive ok entonces todo esto está instalado en el servicio que estamos contratando y que llevo contratado por una cuota mínima al mes que puedes pagar con tu cuenta de Paypal y puedes utilizarla en el plan básico hasta 3 horas por día durante 30 días entonces pagarías tu cuota mensual esta es una forma muy económica porque si te das cuenta en unos 10 meses habrás gastado unos 200 dólares y habrás invertido unos 200 dólares si utilizas las 3 horas al día que te ofrece este servicio y bueno vas a tener que pagar 200 dólares por 300 días en caso de que quieras tener una suscripción y la canceles a los 10 meses ok yo la tengo desde hace 15 meses ok siempre me doy una vuelta para revisar los tests que hago de aplicaciones móviles tanto para el Objective-C como para el Swift ok entonces esta es una buena alternativa mientras puedas adquirir los equipos físicos que te permitan realizar tus tests ok entonces aquí vimos las características y ahora vamos a ver la parte de los precios vamos a darle click aquí en la parte de los precios y le podemos decir que nos muestre la comparación de planes el que tengo contratado esta es este que está acá ok que es por 20 dólares puedes revisar incluso aquí más detalles acerca del sistema que contratas y te puedes dar cuenta que aquí tienes un sistema con una CPU de 2.5 GHz con un procesador Intel Core i5 tienes una memoria de 8 GB tienes 10 GB de almacenamiento en el disco duro puedes almacenar y respaldar todo lo que hagas con tu cuenta Dropbox dentro de la misma consola de Mac in Cloud es decir ellos te suministran un software que tú instalas y a la vez al colocarle tus credenciales cuando te registras tu pantalla está accediendo a ese computador que está en la nube ok entonces si tienes licencias de software para el Mac OS ellos entonces te pueden guiar en lo que es la instalación de los software que tienen licencia y como te dije las aplicaciones y herramientas vienen preinstaladas y configuradas esto lo vamos a ver en el video número 3 cuando pasemos ya al análisis de lo que es la programación con IOS aquí puedes darle clic en adquirir este plan y el te va a llevar a esta zona ok él te sugiere que utilices el OS X Yosemite que es el recomendado para los desarrolladores y bueno aquí escoges cuánto quieres utilizar si quieres utilizarle 3 horas al día si quieres utilizar 5 horas son 25 dólares son 5 dólares más por 2 horas al mes esto es al mes ok es sumamente económico 8 horas 35 dólares y sin límite de tiempo 45 dólares entonces trata de ubicar una localización que sea que lo tenga cerca yo utilicé la parte de América del Norte en la parte del Este ok entonces este fue el que yo contraté más el plan económico este de 3 horas para pagar mensualmente aquí puedes pagarla mensualmente pagarla semanalmente y él te baja allí semanalmente te baja los montos y si lo vas a pagar de cada 4 en 4 meses te sube también aquí los montos te hace algunos descuentos pero el pago mensual es el más recomendable y 3 horas es más que suficiente entonces bueno allí tienes una alternativa incluye esto incluye una prueba de 24 horas por sólo 0.99 dólares es decir menos de un dólar y luego comienzan a cobrarte 20 dólares en este caso por el plan que has contratado si yo contrato el de 8 horas sería 0.99 y entonces 35 y acá está un resumen de cuál es el sistema que has escogido ok entonces recuérdate que estos son computadores que están en la nube y bueno por medio de un software que ellos te suministran te conectas con medio de unas credenciales y accedes completamente desde tu PC como que estuvieras trabajando en un Mac ok entonces eso es lo que vamos a realizar tenemos poco espacio de almacenamiento en realidad son 10 GB que no es mucho pero tampoco nosotros necesitamos mucho para lo que es el curso como tal entonces lo que te recomiendo es que te crees tu cuenta de Dropbox y puedas sincronizarla dentro de este servidor en la nube dentro de este servidor Mac in Cloud entonces a partir del video número 3 vamos a comenzar a ver cómo funciona la programación con iOS ok pero utilizando el servicio Mac in Cloud te mando un abrazo y nos vemos en el video número 3 de esta serie hasta entonces